Hola, les habla el Dr. José Flores. Preocupados por su salud, quiero hablar ahorita de bronquitis crónica. ¿Qué es la bronquitis crónica? ¿A quiénes afecta la bronquitis crónica? Bueno, la bronquitis afecta a las personas de más edad y sobre todo a aquellas que han fumado o fuman. El cigarro es malísimo. Y cigarro fumado, ni Dios lo quita. Y las personas que han estado fumando, a veces se quejan que tienen una tosecita. Todo el tiempo tienen la tosecita crónica. Crónica significa por meses. Mucho tiempo la tos, que a veces empeora, sobre todo ahora con los cambios de temperatura. Para los que vivimos en Houston, estamos contentísimos que se fue el calor. Pero ahorita que viene el frío, es común que las personas que tienen tos constante, que fuman o fumaron, con el cambio de temperatura les empeora la tos y dicen, ¿y ahora qué me está pasando? Puede ser bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una enfermedad del pulmón que se puede atender. Hay medicamentos para abrir los bronquios y que nosotros podamos respirar mejor. Hay una prueba que se llama la espirometría, para saber qué tal funcionan sus pulmones. En la clínica estamos esperando atenderlos. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla. Y la bronquitis crónica es una enfermedad que se puede tratar. No es necesario estar todos los días con la falta de aire. Llámenos. El número está en pantalla.